El asno y el caballo. Fábula. Un asno y un caballo vivían juntos, desde su más tierna infancia, y como buenos amigos que eran, utilizaban el mismo establo, compartían la bandeja de heno y se repartían el trabajo equitativamente. Su dueño era molinero, así que su tarea diaria consistía en transportar la harina de trigo desde el campo al mercado principal de la ciudad. La rutina era la misma todas las mañanas. El hombre colocaba un enorme y pesado saco sobre el lomo del asno y, minutos después, otro igual de enorme y pesado sobre el lomo del caballo. En cuanto todo estaba preparado, los tres abandonaban el establo y se ponían en marcha. Para los animales el trayecto era aburrido y bastante duro, pero como su sustento dependía de cumplir órdenes sin rechistar, ni se les pasaba por la mente quejarse de su suerte. Un día, no se sabe por qué razón, el amo decidió poner dos sacos sobre el lomo del asno y ninguno sobre el lomo del caballo. Lo siguiente que hizo fue dar la orden de partir. ¡Arre caballo! ¡Vamos, borrico! ¡Daos prisa! ¡O llegaremos tarde! Les dijo el amo, y se adelantó unos metros. Ellos fueron siguiendo sus pasos, como siempre perfectamente sincronizados. Mientras caminaban, por primera vez desde que tenía uso de razón, el asno se lamentó. ¡Ay, amigo! ¡Fíjate en qué estado me encuentro! Nuestro dueño puso todo el peso sobre mi espalda, y creo que es injusto. Apenas puedo sostenerme en pie, y me cuesta mucho respirar. El pequeño burro tenía toda la razón. Soportar esa carga era imposible para él. El caballo, en cambio, avanzaba a su lado ligero como una pluma, y sintiendo la perfumada brisa de primavera peinando su crimen. Se sentía tan dichoso, le invadía una sensación de libertad tan grande, que ni se paró a pensar en el sufrimiento de su colega. A decir verdad, hasta se sintió molesto por el comentario. Sí, mi amigo, ya sé que hoy no es el mejor día de tu vida. ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo la culpa de lo que te pasa. Al burro le sorprendió la indiferencia y poca sensibilidad de su compañero de fatigas. Pero estaba tan agobiado, que se atrevió a pedirle ayuda. Te ruego que no me malinterpretes, amigo mío. Por nada del mundo quiero fastidiarte. Pero la verdad es que me vendría de perlas que me echaras una mano. Me conoces y sabes que no te lo pediría, si no fuera absolutamente necesario. El caballo dio un respingo y puso cara de sorpresa. Perdona, ¿me lo estás diciendo en serio? El asno, ya medio mareado, pensó que estaba en medio de una pesadilla. No, no, esto no puede ser real. Seguro que estoy soñando. Ay, y pronto despertaré. Ay. El sudor empezó a caerle a chorros por el pelaje y notó que sus grandes ojos almendrados empezaban a girar cada uno hacia un lado, completamente descontrolados. Segundos después, todo se volvió borroso y se quedó prácticamente sin energía. Tuvo que hacer un esfuerzo descomunal para seguir pidiendo auxilio. Necesito que me ayudes, porque yo, 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 yo no puedo, amigo. No puedo continuar. Yo me, yo, yo me voy a desmayar. El caballo resopló con fastidio. Va, venga, no te pongas dramático, que tampoco es para tanto. Te recuerdo que eres más joven que yo y estás en plena forma. Además, para un día que me libro de cargar, no voy a llevar parte de lo tuyo. Sería un tonto redomado si lo hiciera. Bajo el sol abrazador, al pobre Asno, se le doblaron las patas como si fueran de gelatina. Ayuda, 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 por favor. Fueron sus últimas palabras antes de derrumbarse sobre la hierba. Y ¡bum! Cayó. El dueño hasta ese momento, ajeno a todo lo que ocurría tras de sí, escuchó el ruido sordo que hizo el animal al caer. Asustado se giró y vio al burro inmóvil, tirado con la panza hacia arriba y la lengua afuera. ¡Oh, no! ¡Mi querido burro se ha desplomado! ¡Pobre animal! Tengo que llevarlo a la granja y avisar a un veterinario lo antes posible. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? Dijo el dueño. Hecho un manojo de nervios. Miró a su alrededor y detuvo la mirada sobre el caballo. Ahora que lo pienso, te tengo a ti. Tú serás quien me ayude en esta difícil situación. ¡Venga! ¡No perdamos tiempo! ¡Agáchate! Ordenó al caballo. El desconcertado caballo obedeció y se tumbó en el suelo. Entonces el hombre colocó sobre su lomo los dos sacos de harina y seguidamente arrastró al burro para acomodarlo también sobre la montura. Cuando tuvo todo bien atado, le dio unas palmaditas cariñosas en el cuello. ¡Ya puedes ponerte en pie! Le dijo en voz alta. El animal puso cara de pánico ante lo que se avecinaba. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé que es muchísimo peso para ti! Pero si queremos salvar a nuestro amigo, solo podemos hacerlo de esta manera. Prometo que te recompensaré con una buena ración de forraje. Ofreció el amo. El caballo soltó un relincho que sonó aquejido. Pero de nada sirvió. Pero, le gustara o no, debía realizar la ruta de regreso a casa con un cargamento despomunal sobre la espalda. Gracias a la rápida decisión del molinero, llegaron a tiempo de que el veterinario pudiera reanimar al burro y dejarlo como nuevo en pocas horas. El caballo, por el contrario, se quedó tan hecho polvo, tan adolorido y tan débil, que tardó tres semanas en recuperarse. Un tiempo muy duro, en el que también lo pasó mal, a nivel emocional, porque se sentía muy culpable. Tumbado sobre el heno del establo, lloriqueaba y repetía sin parar. Por mi mal comportamiento, casi, casi pierdo al mejor amigo que tengo. ¿Cómo he podido portarme así con él? Tenía que haberle ayudado desde el principio. Y se lamentaba y se lamentaba. Por eso, cuando se reunieron de nuevo, con mucha humildad, le pidió perdón al burro y le prometió que jamás volvería a suceder. El burro, que era un animal de buen corazón y que de todas formas lo quería con locura a su compañero, aceptó las disculpas y lo abrazó más fuerte que nunca. Y desde entonces, fueron mucho más buenos amigos y se ayudaban mutuamente. Y saludos a todos los amigos que nos dejan sus hermosos comentarios. Gracias y un abrazo a todos. Y por ahí tenemos algunos saludos. Saludos para Jorge Vila y un saludo a toda la gente del Taller Lentos, pero seguros. A todos los que están trabajando en dicho taller. Saludos para la señora Soyla María Chaberry, allá en Costa Rica. Ella nos escucha constantemente sin perderse un capítulo de Cuentos de la Choza. También saludos para María Orozco, allá en Italia. También los saludos para Roxana Huancollo y para las pequeñas Nayeli, Stephanie Luque y Melody, Brenda Luque. Y reiterar nuestro saludo para nuestro amigo Carlos Leal, allá en Venezuela. El saludo también para sus pequeñas hijas. Un saludo para nuestro amigo Juanjuel García Eusebio, allá en la República Dominicana. El saludo para todos los amigos que nos siguen también en este hermoso país. Sabemos que son muchos. Y un saludito para Marta Escobar, allá en Santa Bárbara, Antioquía, Colombia. Y a todos, a todos, un abrazo de oso. Gracias por sus bellos comentarios. Y a los amigos que todavía no se han suscrito, les pedimos que se suscriban y activen la campanita. Y échennos el pulgar para arriba. De esta forma nos ayudan a continuar con este trabajo fascinante. Amigos, a todos, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chau.